Después de meses fuera de las canchas, nuestros seleccionados se vuelven a encontrar. Para continuar su preparación, rumbo a Qatar 2022. Este domingo 16 de enero, a las 4 de la tarde, Perú, Panamá. Un amistoso que promete arrancar más de un aplauso, ¿no lucho? Este domingo 16 de enero, a las 4 de la tarde, por Movistar Deportes, la casa de la selección.